¿Qué dice la muchachada? Recientemente Anonymous habló de unos objetos voladores y dijo que publicaría los crímenes que el Pentágono ha realizado. Inmediatamente se salió a reducir el tema del Área 51, ya que el Área 51 siempre está relacionada con ovnis. Pero dentro de tanta especulación y comentarios relacionados al tema, se empezó a viralizar un audio que escucharemos a continuación y les pido que lo escuchemos con cautela y atención. ¿Qué dice la muchachada? Bueno, pero no hay tiempo en la que se puede ver. ¿Qué dice la muchachada? Ok, ok, lo que creemos como aliens es que son extradimensionales. No lo que que creen que se ha infiltrado muchos aspectos de los militares, particularmente el área 51. El desastres que vienen, el gobierno sabe sobre ellos. Y hay muchas áreas seguras en este mundo que podrían empezar a mover la población hasta ahora. Pero no están haciendo nada. No quieren que los centros de población se deshidratados. Ahora, aún no está confirmada la veracidad de este audio respecto a si fue oficialmente filtrado por el grupo Anonymous, que es un grupo de hackers. Sin embargo, lo que sí dijo el grupo de hackers representado por Anonymous, es que los videos que publicó el Pentágono entre el 2004 y el 2015, donde trabajadores del Pentágono muestran objetos voladores no identificados, es decir, ovnis, y que estos mismos videos ya habían sido difundidos por el mismo Pentágono, al parecer la idea es que el mismo estado está conspirando para hacer creer que existen los ovnis, y que justamente ellos, o sea el Pentágono, es quien supuestamente actúa como si los quisieran ocultar, cuando en el fondo ellos mismos conspiran para que nosotros creamos que existen los ovnis. Así que Anonymous va a analizar los videos a fin de demostrar la veracidad de los mismos, ya que lo que quiere ocultar el Pentágono es algo más escalofriante que ovnis, pero Anonymous también analizará la intención que tuvo el Pentágono al soltar estos videos hace años. A raíz de esto muchos usuarios están empezando a indagar, y no olvidemos que al ser Anonymous un grupo de hackers y no dar la cara, cualquiera puede ser Anonymous, puede ser tú, puedo ser yo, así que mucha información se va a empezar a filtrar en los próximos días, algunas serán falsas y otras pueden ser muy relevantes. Soy José Matsu y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones, suscríbete a mi canal, comparte mi video y déjame un like así de grande para seguir haciendo más contenido.